La noche del viernes 22 de octubre falleció el poeta Nayarita Alichu Macero, víctima de neumonía. La noticia se dio a conocer a través del Twitter de la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, quien publicó Ha muerto Alichu Macero, las palabras han quedado en reposo. A la edad de 92 años, ha muerto el poeta, el editor, el guardián de las palabras. El poeta mexicano nació en Acaponeta, Nayarit en 1918, estudió la preparatoria en Guadalajara y en 1940 viajó a la Ciudad de México, donde fundó la revista Tierra Nueva. Fue ganador de varios premios como Javier Villaurrutia en 1980, Rafael Eliodoro Valle en 1985, Alfonso Reyes en 1986, Nacional de Ciencias y Artes en 1987, Amado Nervo en 1993 y Nayarit en 1993. A su funeral asistieron personajes de la cultura y las artes, así como de la política. Más tarde fue trasladado a Bellas Artes para ofrecerle una ceremonia de cuerpo presente. En una entrevista otorgada en 2008 a un periódico de circulación nacional, dijo Voy a vivir hasta los 500 años y moriré apuñalado por un marido celoso. El pronóstico del poeta no resultó. Más tarde fue trasladado a Bellas Artes y 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 Artes.